¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes en Buenos Días Nicaragua y hoy en el segmento de la ley como es, tenemos el placer de poder contar aquí con un excelente amigo ya de casa, abogado y notario, nuestro estimado Kenneth Hernández, con el cual vamos a platicar acerca de los bienes que forman una sociedad conyugal. Vamos a hablar de este tema para que usted ponga mucha atención y obviamente conozca perfectamente desde la parte legal lo que se refiere de una sociedad conyugal. Mi estimado Kenneth, buenos días, bienvenido. Dicen que anduviste allá en lancha, imagino. Estoy saliendo de Tipitapa con el lancha de motor para cumplir acá en el programa. Imagino, yo sé, yo sé. Y poderle traer esta nota legal a nuestros amigos y fieles televidentes de este tan gustado segmento de la ley como es. Oye, para que la gente conozca, Juan, ¿a qué te referís de una sociedad conyugal? Porque muchos pueden sacar ahí su conclusión, obviamente por el nombre, pero legalmente, ¿qué es una sociedad conyugal? Bueno, mira, la sociedad conyugal siempre ha estado regulada en Nicaragua desde el inicio del Código Civil allá por los años de 1904, imagínate. Casi 200 años. Casi 200 años, ok. ¿En qué consistía esta sociedad conyugal? O sea, el Código Civil, que fue el rector de todas nuestras normas jurídicas acá en Nicaragua, entonces dejaba establecido, ¿verdad?, las sociedades mercantiles, los tipos de sociedades mercantiles, sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad en comandante simple. Y allá dejaba la sociedad conyugal, que era el trabajo que se hacía en común los esposos, ¿verdad? Entonces, el trabajo que se hacía en común los esposos y que ese trabajo hacía que diera frutos, rentas, como propiedades, si tenían algún tipo de comercio o si tenían los semovientes, en este caso, vacas, chanchos, etc. Algo que se pudiera reproducir y que pudiera dar frutos. Entonces, ese trabajo se le llamó sociedad conyugal. Ok. Posteriormente, vino la reforma al Código Civil y se hace la separación, se crea un nuevo Código Mercantil y se derogan esas partes de la sociedad del Código Civil, que ya no es la regular del Código Civil, sino que necesitamos una ley mercantil. Porque el mismo contexto social fue empujando a que se desarrollara una ley mercantil. Entonces, se separan del Código Civil las sociedades, pero no se derogan las sociedades conyugales y siguió vigente hasta incluso el año 2014. En el 2014, entra el Código de Familia y el Código de Familia vino a regular un poco más esto de las sociedades conyugales, que son prácticamente la manera en cómo se van a regular los bienes dentro del matrimonio. Y el Código Civil ya lo dejó más específico y estableció tres tipos de reglas para los bienes. En este caso, son la separación de bienes, la comunidad de bienes y en vez de llamarle ya sociedad conyugal, le llamó gananciales, bienes de gananciales o sociedades gananciales. Entonces, ¿en qué consiste el primero? El primero, obviamente, como su indica, es separación de bienes. Que usted llega ahí ante el notario y dice, me quiero casar. Y entonces el notario le dice, ¿cómo va a ser la distribución de los bienes en un futuro si en todo caso ustedes se quieren divorciar? Entonces viene y le dice, separación de bienes. Bueno, hacen una escritura pública que se llama capitulación matrimonial, que es donde ustedes van a determinar o capitular o describir los bienes. Entonces, en ese caso van a decir que los bienes que ustedes están llevando a ese momento, antes de casarse, lo que están a su nombre, están a su nombre. Y que lo que ustedes hagan durante su matrimonio y se lo ponen a su nombre, van a estar a su nombre, siempre van a estar separados. Entonces, eso es la separación de bienes. Ok. Vamos al punto. Interesante lo que está mencionando. Ahora te dan esta opción. Claro. Bueno, ya tiene un laxo de dar esta opción. Nosotros lo hacíamos en Chile la vez pasada, que no existía eso antes. Pero ahora sí existe esta opción. Pero lo tienen que hacer al momento de llevar a cabo la celebración matrimonial. Esto no puede ser después. Exacto. Esto tiene que ser al momento, o sea, con el notario. Ahora. En el matrimonio civil, tiene que ser esto. Ahora, ¿qué pasa? Porque también la ley, porque conoce cómo somos nosotros los nicaragüenses. Entonces, la ley también te deja ahí una coletilla que dice que si vos no pactaste, o sea, te casas enamorado y estás ahí, o no te explican esto, entonces vos venís y firmás el acta de matrimonio. Entonces, la ley dice que si no pactaste ningún régimen económico de los bienes, entonces se entenderá que es separación de bienes. Correcto. Ya, eso sí no lo pactaste. Entonces, bueno, déjame continuar con la explicación. Entonces tenemos separación de bienes, después viene la comunidad de bienes. Que lo que establece, verdad, que todo lo que se haga después del matrimonio, aún esté a nombre de uno de los cónyuges, va a ser en comunidad. O sea, que yo lo ponga a mi nombre o mi esposa lo ponga a su nombre, eso va a ser en comunidad. Y lo otro es la sociedad de gananciales, que es, como te digo, que ya... Esa quiere. No, no, la sociedad de gananciales, aquí viene la explicación. Entonces, la sociedad de gananciales es lo que veníamos hablando de la sociedad conyugal. Correcto. Entonces el código ya lo dejó más regulado. Entonces, la sociedad de gananciales es de que los bienes, verdad, que se adquieran, aún indistintamente del nombre de quien esté, entonces esos bienes, si hacen frutos o se hacen rentas, esas rentas, esos frutos van a ser divididos equitativamente. Correcto. Estamos hablando de una inversión. Exactamente. Estamos hablando de, ya decía vos, porque es en renta. Exactamente. Una venta, eso es mitad y mitad. Exactamente, mitad y mitad. Entonces, ahí están ya los tres regímenes. Entonces, de ahí para allá, pues, obviamente, como notario, yo siempre, cuando tenga la oportunidad de celebrar un matrimonio, yo siempre le deseo lo mejor a los cónyuges, a los novios, y espero, pues, de que su matrimonio dure. Que esto no pase. Exactamente, que esto no pase. Pero, pues, la ley a mí me exige advertirles a ellos acerca de lo que son estos régimen económicos y cuáles son los que ellos van a adoptar, pues, para evitarse problemas futuros. Ok. Ahora, obviamente, esto es algo que muchos amigos inteligentes pueden estar diciendo. Yo me casé y no me explicaron esto. No me lo dijeron. No me lo mencionaron. No tenía la menor idea de esto. Esto ya no da vuelta atrás, vos lo acabas de explicar. Si no se hizo una división o no está en papel bien explícito cuál es la relación conyugal desde los bienes, esto ya está bien claro, bien específico. Entonces, por eso esto se tiene que mencionar. Ahora, una consulta. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en sí, ya decía que obviamente no se espera que haya pasado? Pero existe un divorcio. Y el divorcio es por causas en las cuales también la ley te dice que ha sido forzado el matrimonio. No hay una que mucho se da en el interior. Y lo hemos visto aquí en casos de personas mayores con jovencitas que no son ni la edad adecuada para poderse casar. Y hasta se han dado casos, pues, que han salido en todos los medios por esta situación. Y ha sido más por, la palabra se escucha muy fea, pero ha sido más por dote o por situaciones económicas. Esto ampara para que la persona no sea desprotegida, más cuando existe una situación forzosa de ejercer un matrimonio. Mira, la ley también prevé esas situaciones. Y ahora acerca de los matrimonios ilegales o los matrimonios que no cumplieron con los requisitos previos de ley. Entonces, si se llega, por ejemplo, un caso cotidiano de la vida actual es un hombre que había cometido bigamia. Bigamia significa que se casó sin haberse divorciado. Se casó, o sea, dos veces. Tenía un matrimonio inscrito en León. Él pensó que la otra pareja lo había divorciado. Viene aquí a Managua, se casa con otra persona y comienza a hacer su vida con otra persona aquí en Managua. Entonces, la persona de ella de León se da cuenta, viene acá y viene a promover una anulación exactamente del matrimonio. Porque prácticamente era inválido. Y obviamente, entonces, un juez de familia muy sabiamente decretó la anulidad de ese matrimonio sin perjuicio, ¿verdad? De los derechos que se adquirieron, porque para la mujer, o sea, protegiendo los derechos de la mujer y de los hijos, incluso de los bienes que se habían procreado, o sea, se habían hecho durante ese matrimonio. O sea, él anuló el matrimonio, o sea, obviamente que era inválido, pero no tocó o no perjudicó los derechos que como pareja se habían dado. Por ejemplo, el derecho a una presión de alimento para los hijos, el derecho para el uso de habitación del inmueble donde habitaban, y la repartición de las cuentas, del dinero que se había hecho de las cuentas y de todas esas cosas. Entonces, hay una sentencia a nivel público, incluso salió en la divulgación de prensa del Poder Judicial, y ahí está la sentencia muy bien motivada y fundamentada al respecto de eso. Entonces, las personas que crean que tal vez porque uno de los cónyuges cometió alguna anomalía, entonces van a quedar desprotegidas, pues, estén tranquilos porque también la ley ya previó eso y también los protege. Oíme, Kenneth, una consulta, porque se va a creer que la pregunta es como sacada de contexto, pero se ha dado, y muchas personas se pueden preguntar, cuando no existe una división o ya existe una forma de agarrar los bienes, como las tres que ha explicado, y quedó expuesto en el matrimonio civil que se casaron, pero la pareja que fallece hizo un testimonio. Un testamento. ¿Ah? Un testamento. Un testamento, perdón, testimonio, es correcto, es que el testimonio es el... Sí, la escritura. La escritura. Hice un testamento, y en ese testamento no va conforme a lo que es la división adecuada. No estamos hablando de divorcio, sabemos que esto es cuando es divorcio, pero muchas veces se ha dado de que existe ya una explicación desde el matrimonio civil y la persona fallece por diferentes motivos y existía un testamento. ¿Cuál va primero? ¿Cuál se tiene que priorizar en esta situación? Bueno, es que mira, ahí estamos hablando de dos contraposiciones del derecho, por así decirlo. Correcto. En uno está lo establecido por el Código de la Familia y las capitulaciones matrimoniales a la hora de la distribución de los bienes. Ahora, en este caso, la distribución de los bienes es cuando hay divorcio. O sea, eso es lo que ya la ley lo deja establecido. Entonces, hay una separación, entonces nosotros ya previo a esta separación ya nosotros dejamos determinado cómo nos vamos a repartir. En cambio, si es un testamento, entonces va a privar el testamento porque el derecho civil, que es el derecho común, entonces va a regular ya esta figura. Y entonces dentro del testamento, me imagino, esta persona sabiamente previó la distribución también de sus bienes. Con este tema me acordaste de un caso, que también no fue en Nicaragua, pero sí fue, muchas personas fallecieron por producto de la pandemia. Y habían procesos de divorcio que quedaron en medio de esa situación. Cuando ya la persona tenía arreglado todas las cosas, pero se estaba divorciando y falleció. Entonces estaban las dos cosas, estaba el testamento, que no pudo hacer cambio, y estaba el proceso de divorcio, que tampoco se pudo dar, ya existiendo. En otro país, esta ley aquí es nueva, en otros países ya tiene más tiempo. Y se dio esta cosa. O sea, hace como una situación, queda en un estado nulo de movimiento, porque hay dos acciones cuando se estaba ya prescribiendo una, pues. Claro. Por eso te hacía la cosa. No, pero al final, la ley establece, pues, que los jueces y tribunales siempre deben de fallar. O sea, y tienen ellos que usar, verdad, la ley, la jurisprudencia, y en este caso, verdad, el derecho comparado para, pues, dictar su sentencia. Pues, en este caso, pues, nosotros tenemos, pues, y creo que sería, en este caso, la primacía del derecho común, que es el testamento. Entonces, lo importante de esto es que la gente conozca, cuando se vaya a casar, que el abogado y notario que vaya a llevar a cabo este proceso de matrimonio tiene que explicarle perfectamente estos puntos, como vos lo has dicho ahorita. Las tres formas que ellos tienen para poder decidir cómo quieren que sea. ¿Cómo se van a distribuir sus bienes? En caso de, ante un evento de separación, que Dios quiera, porque no, que la verdad, de esos matrimonios duren. Correcto. Y que, pues, prive el amor sobre ellos. Así es. Pero este es como una, este es el tener la etapa de prevención. Sí, no, yo creo que también, este, pues, el amor no te quita el conocimiento, y, pues, este, en base también a ese amor, uno debe de ser racional y decirle, ok, mira, pues, yo te amo, pero no sé por el día de mañana, cómo estas cosas, o cómo podamos, este, nosotros terminar, pero ante una eventualidad, pues, acordemos esto, esto y esto. Es mejor conocerla, Diego, que ya me vuelvo, al súper no baila, decirle, me voy a pagar con el amor que tenemos nosotros. Sí, es. Tiene que uno pensar bien las cosas. Bueno, mi estimado Kenneth, ¿cómo se pueden contactar a nuestros amigos televidentes? No solo para una asesoría en este caso, sino para cualquier tema legal. Claro que sí, bueno, este, tengo el honor de presidir el despacho que se llama Hernández y Asociados, estamos, ¿verdad?, en las todas, casi la mayoría de las redes sociales conocidas como Facebook, Instagram, este, LinkedIn, entonces, así aparecemos Hernández y Asociados, tenemos una página web que se llama así, hernandeznit.com, ¿verdad?, y ahí estamos publicando, este, hablando de estos temas y nos pueden seguir, y en el WhatsApp estamos en el 86-02-0426, 86-02-0426, está apareciendo el número en su pantalla, cualquier cosa, pues, estamos a la orden. Ahí hacen su cita, su consulta y con mucho gusto lo reciben en la oficina para poder darle esa atención que usted amerita. Mi estimado Kenneth, muchas gracias. Gracias a ustedes siempre por la invitación. Siempre un gusto de estar por acá, así que terminamos la revista, la mañana de este día lunes, que iniciamos la semana, deseamos de que usted esté bien, ponga atención a todas las recomendaciones que están dando las autoridades en caso de lluvias, y los espero mañana, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.